Pues ya estamos aquí de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada y esta noticia, esta noticia a mí me desmoraliza doctor, porque mire, la última noticia que es de los fumadores pues no es que yo le quite importancia que se mueran, pero pues se la buscaron Ya están grandecitos, ya saben lo que hacen Pero yo creo que no debe haber más dolor en una sociedad que un hospital de niños muriéndose O sea, lo más dramático de cualquier sociedad es ver un niño enfermo Ahora, se sabe desde los años noventas que el ser humano si come carne le da cáncer Desde los años noventas se sabe que si se comen embutidos le da cáncer a los niños Lo que no se sabía, y tenemos que agradecérselo a la doctora Susana Anaya del Centro Médico Nacional La Raza los estudios de embriología, en donde se encuentra que siempre todos los cánceres de todos los niños estamos hablando de 7 mil registros al año Y esto lo estamos hablando de hospitales públicos Faltan los privados Ahora, en México ya dimos la noticia de que no se cuentan todos los casos de cáncer pero en México ahorita los hospitales públicos registran un nuevo niño con cáncer cada hora y cuarto, cada 75 minutos O sea, esto es desastroso O sea, es desastroso Ahora, Naciones Unidas, afortunadamente, el 27 de octubre de 2015 dijo, habitantes del planeta Tierra comer carne es causa de cáncer más rápido si comen embutidos esa es una noticia, digo, muy dramática, pero bueno, se dio pero ahora tenemos que sentarnos estar con calma y escuchar si va a tener un bebé si quiere tener un bebé si quiere tener un bebé hay que prepararse hay que desintoxicarse porque escucha esta información es dramática o sea, realmente de todas las que hemos dado últimamente que uno dice ay, esto da depred esta es la que más depreda así que acompáñenos a ver la siguiente cápsula y ponga mucha atención, por favor El Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer en la Infancia se conmemora el 15 de febrero de cada año y con ese motivo se da a conocer que la leucemia sigue siendo el cáncer más común en los niños mexicanos y es la primera causa de muerte en los menores de 15 años todos los tumores malignos que se presentan en niños se originan en la etapa embrionaria durante el embarazo y cada día que pasa hay más niños con cáncer tanto en número como en porcentaje lo cual se asocia a la exposición de los padres a sustancias tóxicas de la industria la agricultura y ganadería la contaminación del aire y de los ríos y la Organización Mundial de la Salud dio a conocer desde el 27 de octubre del 2015 que el consumo de la carne roja en general y los embutidos en particular son causa de varios tipos de cáncer como la leucemia además de los alimentos de origen animal la obesidad y la desnutrición afectan al menos a la mitad de los niños con cáncer pues su sistema de las defensas está deprimido por la carencia de nutrientes esenciales que proporcionan las frutas, verduras y semillas oleaginosas cada año se registran más de 7 mil nuevos casos 19 niños con cáncer por día un nuevo caso cada 75 minutos solo por leucemia mueren más de 2 mil 150 niños un muerto cada 4 horas en los años 90 sobrevivía más de 5 años la mitad de los enfermos y los que reciben atención médica oportuna el día de hoy el 70% sobrevive los 5 años pero lo más preocupante es que la leucemia aumentó 25% en los últimos 4 años y los tumores sólidos 40% lo cual tiene saturados estos servicios médicos la mayoría de estas informaciones fueron proporcionadas por la doctora Susana Anaya Aguirre jefa del servicio de oncología pediátrica del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS a través de Ángeles Cruz Martínez de La Jornada la tercera parte de los niños mexicanos además de estar desnutridos ahora presentan obesidad y los estados de la república en donde se presentan las menores tallas por desnutrición son Chiapas, Guerrero y Yucatán y los 12 estados con más del 33% de niños obesos que es la media nacional el primer lugar lo ocupa Yucatán con el 43% Campeche II con 42.9% Tamaulipas y Morelos III y IV con 40% Colima y Nuevo León V y VI con 38% San Luis Potosí, Querétaro, Nayarit y Coahuila VII, VIII, IX y X con 37% Sonora XI con 36% y Sinaloa con el lugar número 12 con el 35% de los niños obesos en los demás estados de la república el promedio es de 33% de niños con sobrepeso y obesidad Pues sí, doctor, definitivamente es que no hay por qué buscarle tres pies al gato ya no lo están diciendo estamos viendo tantos niños enfermos en general la sociedad está tan enferma yo no sé por qué no nos preguntamos qué está pasando y en cuestiones de bebés pues ya no nada más hay que prepararse psicológicamente y preparar el monedero hay que prepararnos nuestro cuerpo desintoxicar como usted dice una mujer, una mujer, señora, óigalo bien es muy peligroso que se embarace si está comiendo leche, carne y huevo es muy peligroso para la criatura mucho más peligroso si está comiendo embutidos embutidos como jamón, salchicha, salami, chorizos, tocino se vuelve muy peligroso porque la química de la mujer en las primeras horas del embarazo provocan mutaciones en la criatura que apenas se va a formar esta es una noticia que debería de ser de ocho columnas en todos los periódicos noticieros de radio, televisión pero sabe que doctor no nada más la señora también el señor digo, pues va a poner la mitad bueno, el señor también el señor también tiene que prepararse la preparación es muy simple señor, señora hay que volverse vegetarianos por lo menos un año antes de embarazarse y dejar de estar comiendo comida chatarra y claro todos los alimentos que producen cáncer pues sí, porque además nos está hablando del medio ambiente doctor o sea, hay que tratar de evitar tintes de cabello uñas fumar así es y muy importante muy importante no comer nada horneado y nada frito o sea, no solo se trata de no comer carne de no comer embutidos también hay muchos cancerígenos en todos los alimentos fritos y horneados en los refrescos de cola tan inocentes los refrescos el colorante produce cáncer es muy importante saber y además si es de dieta todo el azúcar no calórico o sea, los azúcares light también producen cáncer entonces señor, señora todo mundo piensa en la terrible desgracia y piensan que es un castigo divino no, y piensan que a ti no te va a pasar porque si ya están escuchando la información no hacen algo ahora, no es ningún castigo de Dios ni mala suerte no ni ya le tocaba es ignorancia ahora sabemos que el cáncer depende de los alimentos también la contaminación pero fundamentalmente es lo que comemos ahora por esa razón nosotros aquí tenemos el compromiso de ser vegetarianos por conciencia o sea, ¿cómo vamos a hablar de un noticiero de salud y nosotros comemos fritangas? además no crea que y luego comemos alimentos de origen animal pues claro que no no se echa usted sus tacos ni nada nunca ahora a partir de enero de cada año siempre hacemos un reto vegetariano crudo no comemos nada cocinado nada de origen animal lo hicimos durante 42 días los primeros 4 años y ahora vamos por 90 días y ahorita estamos cumpliendo 45 días ya pasamos el reto y vamos por otros 45 ¿a usted le ha costado trabajo hacer el reto vegetariano crudo? pues no es que realmente si se pone a pensar en todas las bondades que implica los beneficios pues en realidad el sacrificio se hace chiquito ahora yo creo que la mejor inversión que podemos hacer como sociedad está en la salud pues sí si tenemos salud podemos hacer cualquier cosa y disfrutar cualquier cosa si no tenemos salud de nada sirve todo lo demás pues sí en fin pero bueno ¿qué le parece si nos acompaña a una pausa y regresamos con el alimento saludable para que se le quite un poquito el mal sabor de boca con la noticia que vimos ¿verdad doctor? sí regresamos gracias 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 ¡Gracias!